¡Aquí están vuestros coches! ¡Excelente, es suficiente! He dicho que es suficiente, ahora tenéis que dividiros Mira, tú dirígete hasta el objetivo, necesito algunas fotos actuales ¡Y date prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Dorothy, tienes que recoger una sorpresita para nuestra presentación de mañana! En el asiento del pasajero encontrarás los datos del hombre de contacto La dirección está guardada en el sistema de navegación Hay que mirar hacia adelante, pequeña Mira, ¿ya has llegado? Ten cuidado, cariño, no debemos llamar la atención ¡Gracias! 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 Buen trabajo, mira. Lo mejor es que te vayas de ahí enseguida. Veamos si todo marcha según lo previsto con Dorothy. ¿Tienes la maleta? Afirmativo. Pero, ¿acaso he prometido demasiado? El contacto era muy simpático. De acuerdo. Te he enviado nuestro punto de encuentro por e-mail. Muy bien, ya estoy de camino. ¡Adiós! Las dos habéis hecho un trabajo magnífico. Rápido, preciso y técnicamente impecable. Además, estáis fantásticas. Me encantan estos coches. Dorothy, mira, habéis estado muy bien. Nos vemos en la presentación. Mañana es nuestro día.